El amor, ente poderoso, que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión, sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farris, su audiencia e invitados. Y en cuenta con nosotros, una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. ¡Adelante, Caro! ¡Te escuchamos! Estamos transmitiendo desde Puebla, México, a través de Ansos Multimedia, tus ideas y comentarios siempre serán muy útiles para nosotros y nosotras, y para los que nos ven y escuchan a través de este maravilloso medio cibernético, en WhatsApp 2228902058 o 2221208165 o al email a susmultimedia.com. Ah, y ya tenemos página en Facebook, en Facebook, en Facebook, viudas con un deseo. Pues muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos terminando este año del 2021, yo no acabo de asimilarlo, sobre todo este mes de diciembre se nos fue como agua, ¿sí? Y yo te quiero decir que yo soy viuda desde hace año y medio ya, y si ahora tú eres viuda o viudo, este programa es para ti. Platícanos, escuchamos a nuestros invitados, comentamos tus dudas, y hoy vamos a decidir hacer un recorrido especial. ¿Tú qué piensas? Está aquí con nosotros, Noemí Palillero y tu servidora Carolina Ufarril. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estas fechas para ustedes sean excelentes. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy acerca de la constante que hemos encontrado con nuestras invitadas al programa, así como otros comentarios que nos han llegado. Y la gran constante en estos programas, pues desafortunadamente ha sido la depresión, que es parte del luto, del duelo, y que pues sigue sin hallar de repente una salida, sentir vacíos, enfrentar a la familia, obligaciones, compromisos, de repente sentirse solas, sin energía para iniciar proyectos, sin saber quiénes son en ese momento, cómo van a actuar, cuál va a ser su forma de proceder de ahora en adelante. Esa es una de las grandes problemáticas que hemos encontrado entre las viudas. Y hacia quién dirigirse, ¿no? Claro. Eso es que, como dice Mimi, porque así la conocimos en Mimi, ¿qué fue lo que nosotros percibimos durante casi 20 programas cibernéticos, en donde las mujeres aceptaron no estar muy conscientes de lo que están pasando, y casi todas las que vinieron, ¿no? Nos decía, o que habían pasado esto, ¿no? Nos decían que trataban de aparentar que todo seguía igual, ¿sí? No obstante, prevalecía el deseo de llorar, decían, no podemos llorar, o no podían llorar delante de nadie, a lo mejor solas lo podían hacer. Poco a poco fueron descubriendo que ya nada es igual. Realmente, esto fue lo que observamos, que ellas decían ya nada es igual, y que se vive entre dos mundos. El mundo de ayer, en el que se sentía que tenían compañía, ¿no? Aunque fuera solamente de una persona. Claro. Que era su pareja o su esposo. Y el nuevo, que no acaban de aceptar, aun cuando pasan los años. Te comentaba, Mimi, que vino una compañera, una amiga muy linda que estimamos, que cuando estaba hablando del inicio de su viudez, cuando estaba muriendo su esposo, ella aquí, en el programa, se soltó llorando. La pobre estaba desconsolada. Lo mismo a lo que las viudas nos externaron respecto de su entorno. Quisieras comentar algo de lo que pasaba con los vecinos, con los amigos, con la familia. Pues sí, de hecho también, bueno, quería comentar que de repente hay como la idea de que tienes que ser fuerte y precisamente en ese momento en el que no eres la persona más fuerte, no te sientes más fuerte, pues obviamente te contraes y lloras, pero lloras en silencio, ¿no? Escondidas porque no quieres que nadie te vea. No es como bien visto que todo mundo te dice, tienes que ser fuerte y ser fuerte y ser fuerte y ser fuerte y de repente llega un momento en el que tú te lo crees que tienes que ser fuerte. No desahogas lo que sientes en ese momento, tampoco sabes con quién hacerlo. Y realmente todo esto, pues es un problema para ti, porque eso no te ayuda a superarlo, ¿no? No, pero también para todos los que te rodean, ¿no? Claro, hace difícil la convivencia con todos los demás, y bueno, suceden todo este tipo de cosas que empiezan a criticarlas por su forma de actuar. De repente en esa búsqueda de volver a encontrarte, pues obviamente estás en desbalance. Tú actuar, pues ya es como, no sabes cómo realmente vas a, la postura que vas a tomar, si tienes hijos, cómo vas a desembolsarte con ellos. Sí, cómo van a participar, ¿verdad? Claro. Y sobre todo también encuentran algunas que las regañan, ¿no? Vecinos, amigos, familiares, ¿no? Claro. Y esperan también en algún momento otras que haya una apertura de parte de las viudas, ¿no? Luego nos estrenaron también que hay una falta de entendimiento que las hace sentirse peor, pues están viviendo el duelo y la tristeza. Y cuando hay este duelo y esta tristeza, es muy difícil que se entienda este paso hacia hacer la nueva tú, ¿sí? Como una, con una, crear una nueva biografía, ¿no? A la vez, algunos asuntos traen con ellas, o sea, de las primeras fases que tuvieron, ¿no? Que casi yo lo llamaría casi el primer año, según algunas lo dijeron, era que tenían que traer en la mano actas de defunción todo el tiempo, ¿sí? Claro, lo que pasa es que el papeleo para todo el proceso después de que fallece el cónyuge, pues es arreglar un montón de trámites de seguro, de cómo quedó la repartición de bienes, si estaba asegurado, a quienes habían adquirido un seguro externo, y pues todo esto andas con una carpeta llena de papeles, muchos inclusive llegan a perder esos documentos, ¿no? Y traes las credenciales del esposo, de la pareja, la tuya, el acta de nacimiento de su pareja, y como dices, muchos otros papeles para hacer trámites y trámites ante el trabajo donde él vivía, ante oficinas de gobierno, la de los bancos, que es el horror, ¿no? Y cada uno de esos momentos les recuerdan que él ya no está. Claro, porque constantemente es el pésame, lo lamentamos, lo sentimos mucho, pero la cruda realidad es que cuando tienes que resolver algún problema, pues tienes que apegarte a las normas que te está estableciendo la institución, la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la familia. La familia, y llegas con tu montón de papeles, no estás, estás toda noqueada por toda la situación que estás viviendo, y resolver todos los trámites legales, a veces tú sola, de repente preguntando de un lado a otro qué hacer, porque hay mucho desconocimiento de los procesos para poder resolver las diferentes situaciones en las que te encuentres, ¿no? Sí, otra de las cosas que nos habían comentado era dónde encontrar todos los papeles, porque de eso no se hablaba, ¿no? No se encuentran fácilmente, porque de todos estos papeles el que se encargaba era el esposo, tu pareja. Formalidades que hoy te toca resolver solamente a ti, y es abrumante. Bueno, eso me pasa a mí, y eso lo estaban comentando ellas, ¿no? Todo el mundo te quiere ayudar, pero también toman decisiones por ti. Y luego resulta que dices, bueno, ¿pero por qué hice esto? Porque ni cuenta te diste que otros tomaron las decisiones, ¿no? Y estás así como si estuvieras anestesiada, eso nos decían, ¿no? Yo así me sentía también, ¿no? Y si estamos en lo cierto, tú que nos estás escuchando, también te sientes igual. Nos gustaría que en algún momento nos expresaras como nos han expresado algunas personas de Coltlancingo, otras de San Andrés, Cholula, ¿sí? De Atlixco, de Zacatelco, ¿no? Que te han comentado, ¿no? Y entonces entrevistamos también a las familias de algunas de las viudas. Nosotros quisimos ir armando todo una especie de orientación, pero también de conocimiento, porque buscábamos en el Inegi y no encontramos. Entonces dijimos, pues vamos a invitar a las familias, ¿no? Y entonces estas familias vino una madre muy preocupada por su hija, ¿sí? Y vimos cómo ella hablaba de los cambios, ¿no? Claro. Que se han sufrido en las familias. Porque obviamente al ya no estar el cónyuge que es el integrante, supongamos, más fuerte de la familia. Pues ese es el integrante que se fue, ya no era fuerte o no, pero se fue, ¿no? Obviamente deja ese vacío, ¿no? De la mamá o la esposa, la viuda, es quien tiene que tomar las riendas de ahora en adelante de todo. Pero también si es una persona que de repente se encuentra mal de salud o que tal vez tiene algún problema, como alguna discapacidad, todo esto pues hace que otras personas tomen ese lugar y de repente sufran esa discriminación porque empiezan precisamente a tomar decisiones por la viuda, ¿no? Y entonces en ese momento las excluyen y pues violan todos sus derechos. Sí, pero yo recuerdo que la mamá de una viuda era la que estaba muy preocupada también. ¿Por qué? Porque había encontrado que la familia de su expareja o esposo, tenían dificultades, generaban también dificultades de convivencia o de entendimiento, ¿sí? Sobre todo en los papás del yerno, ¿sí? Y al mismo tiempo superarlas se hablaba de respeto. Pero ahí lo que ella nos comentaba era que era muy difícil hablar con los papás del yerno cuando pues en ese sentimiento de dolor tan grande que es perder al hijo, pues a veces se llevaban bien con la nuera y a veces no. Pero en esos momentos decían la nuera no tiene capacidad para tomar decisiones. Entonces nosotros las vamos a tomar. Y esa era la preocupación de esa madre de la hija viuda, ¿no? Pues de hecho hay muchos casos en los que las parejas viven aún con los suegros. Sí, en algunas. Entonces hay muchos casos todavía en los que obviamente el vínculo más cercano pues era la pareja, ¿no? Era quien te acercaba a su familia. Entonces al fallecer se acaba prácticamente ese vínculo. O sea, si son personas que te acogieron desde un principio y te tomaron algún afecto pues es muy probable que estén contigo pero en muchos casos no lo es. Hay muchos casos en los que pues la verdad es que nunca nos caíste bien, nunca te quisimos y ha sucedido que pues con todo y hijos se van, ¿no? Y los niños, bueno, son tus hijos, son mis nietos pero mejor de lejitos. Entonces pues ahí quedan completamente desprotegidos. En ambos casos se va alterando y puede llegar a ser perjudicial para todos los integrantes de la familia que el vínculo se ve alterado y puede llegar a ser perjudicial para perjudicial ay bueno hoy traigo chueco la palabra perjudicial para todos los integrantes, ¿no? Pero en específico para la viuda y sus hijos lo peor se presenta si son hijos pequeños. Claro, porque además de enfrentarte al duelo que tienes pues tienes unos hijos que desde luego que van a extrañar al papá. Y eso nos decían, ¿verdad? Sí, nos decían esto algunas de ellas porque les recordamos que estamos hablando de lo que escuchamos que nos dijeron acá. Claro. Sí, no tanto de lo que nosotros percibimos. También podemos hacer algunos comentarios pero lo más importante es comentarles que hemos sido muy beneficiados valga la expresión con esa riqueza que nos ha dado las personas que han compartido con nosotros su sentimiento su dolor y que lo dicen para que otras más no se sientan solas ante estas circunstancias, ¿no? Ahí teníamos y encontramos el conflicto de que si hay bienes, ¿verdad? Claro. Y allí este las personas pues nunca habían pasado por una situación como esta nos decían y no sabían quiénes eran los que tenían que heredar y cómo. Claro. Entonces nosotros empezamos a investigar para orientar y pues quieres decirles, ¿no? Claro, bueno, quienes tienen derecho a heredar con objeto de informar a las viudas, esto es informativo realmente, pues son los descendientes, cónyuges o concubinas. a falta de descendientes los cónyuges o concubinos son quienes pueden heredar, a falta de los anteriores si no hubieran los parientes colaterales hasta el cuarto grado con preferencia de los hermanos y a falta de estos sucesivamente por grados, ¿no? también puede ser de forma simple solo él o a falta de esto se beneficiaría a una beneficencia pública. Sí, solo el adoptado es el que el que puede este recibir. Claro, bueno, en el caso obviamente de que esté legalmente adoptado porque también Sí, claro, pero 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 nosotros estábamos hablando de los que estaban legalmente, ¿no? de lo que establece la ley, ¿no? Asimismo lo que corresponde a cada heredero tuvimos que decirle porque decía bueno, ¿y cómo se reparte entre la pareja, la viuda y los hijos, ¿no? ¿Cómo se reparte esto? Pues el porcentaje de herencia de cónyuge e hijos cuando hay testamento será del 66% de la herencia para los descendientes pero con un 33% de su fructo para el viudo o viuda si muere intestado. Pero se respeta lo que establece el testamento del difunto en algunos los testamentos de los difuntos ¿no? no este pues no coinciden con dejarle nada a los hijos ¿no? En otros no quieren dejarle ni a la esposa ¿no? a la viuda ¿no? Yo creo que este dato es muy importante recalcarlo y volverlo a nombrar porque estamos hablando de de un 66.6% de herencia para los descendientes pero con un 33.3% de su fructo vitalicio para la la viuda o el viudo y esto se refiere a los bienes nada más a los bienes claro y este entonces cabe señalar que desafortunadamente quienes tienen menos educación o sea nos referemos a las viudas o a los viudos suelen ser engañados y despojados de sus bienes por los propios hijos las personas viudas en especial las mujeres quedan en completa indefensión económica y jurida y jurídica tras el fallecimiento de su pareja además de ser segregadas por su propia familia y amigos ¿sí? advirtieron especialistas del centro universitario de ciencias de la salud este es de la de la de Guadalajara a propósito del día internacional de las viudas que se celebra el 23 de junio nosotros tuvimos que entrar en una investigación muy interesante buscando estadísticas y demás no encontrábamos nada así es en la búsqueda de información para poder informar perdón de informar hemos encontrado una encuesta intercensal del INEGI del año 2015 ¿no? en el ya nos muestran algunos datos pues realmente pero pero nos lo muestran más que nada los investigadores de este centro de estudios claro porque porque los buscamos en el INEGI y como que el número que usted marcó está suspendido ¿verdad? porque no nos daban ningún dato ¿no? y hablaban de este análisis quinquenal ¿no? que se llama a ver ahorita les digo porque ya se me olvidó ¿no? es encuesta intercensal ¿por qué intercensal? bueno miren los censos son cada 10 años eso ya lo sabían ustedes ¿no? pero cada 5 años se hace como un corte más ¿no? entre los 10 años a los 5 años se hace un corte y se ve cómo está esto este es el quinquenal del cual hablan los investigadores que en unos momentos más les vamos a dejar decir algunos datos de ellos ellos hablan de que el 4.7% de la población vive en condición de viudes en ese tiempo estamos hablando de 2015 de 2015 ¿no? y de este 7 casi 5% el 77% son mujeres cuyo promedio de edad es de 67 años esto ¿qué quiere decir? que la mayoría son mujeres de la tercera edad y de la tercera edad pero cabe mencionar que no se cuenta en la actualidad el dato producto de la pandemia por COVID-19 claro ese es un tema que ahorita está suspendido pendiente espero que se esté contemplando muy seriamente porque independientemente de todo son estadísticas que tienen que salir a la luz pues esto ha venido a dar un cambio total de toda la población de toda la población de todos los sectores y no solamente en México sino en todo el mundo ¿no? así es y bueno agregaron esta encuesta intercensal otros datos estadísticos 24% de las personas viudas son analfabetas imagínate es un porcentaje altísimo claro ¿sí? porque estamos hablando del 25% de la población claro si estamos hablando que tenemos ciento y tantos millones cálcule usted que estamos en los 25% ¿no? estamos hablando de 25 millones de personas viudas analfabetas o sea viudas analfabetas luego ahora no refieren exactamente si estamos hablando de toda la población yo creo que sí que del 77% que son mujeres no 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 está tan especificado luego se habla que 3% solamente son económicamente activas esto quiere decir que están trabajando por su cuenta que hacen artesana y la venden ¿no? como negociantes etcétera ¿no? que si estos datos los trasladas al COVID y le aumentas el que se quedaron sin trabajo pues está terrible ¿no? las coloca en una condición de vulnerabilidad y pobreza además de que asumen el 74% el rol de chef de familia además claro es todo un todo un reto para la para la viuda porque si era el esposo era claro quien era el sustento de la familia pues obviamente ella tiene que desempeñar ese rol independientemente de que no puedes desobligar sus pues no puede dejar solos a sus hijos de repente buscar alternativas para para el para que alguien los cuide ¿no? y al mismo tiempo asumen el rol de chef de familia tienen que salir a trabajar para traer dinero para comer para ver cómo está el el hogar ¿no? todos los hogares pagan luz gas ¿no? cuando menos y rentas etcétera y luego el 27% tienen acceso a los beneficios de una pensión o jubilación ¿no? esto puede ser la pensión del marido puede ser la pensión de ellas mismas si ellas trabajaban o este si se jubilaban ¿no? bueno esto me parece muy grave porque hay muchas que muchas viudas que no tienen acceso a una pensión o sea que el marido trabajaba de manera informal y que no tienen acceso al seguro ni nada ¿no? pues todavía quedan aún más desprotegidas bueno vamos a hablar de la doctora Sánchez Martínez del centro universitario arriba mencionado que añadió que ante esta vulnerabilidad las mujeres se ven obligadas a trabajar de lo que sea desde vender dulces en la calle limpiar casas a pesar de algunas tener avanzada edad otras se quedaron embarazadas ¿no? y muchas veces tienen problemas para cobrar la pensión por viudez si es que cuentan con ellas y debido también a lo grumoso de los trámites ¿sí? bueno nosotros agregaríamos que también ejerciendo la prostitución como sexo servidoras y aquí queremos hacer un comentario poblano completamente poblano que nos da tristeza a mí me da tristeza dice que las notas del 9 de diciembre del presente año relatan la detención de una persona que se llama la Lulú que conformó la unificación de sexos servidoras en Puebla bueno y es una unión porque yo supongo que son varias ¿no? y otras que trabajan por su cuenta o todavía son abusadas por proxenetas ¿no? o sea a esta unificación de sexos servidoras en Puebla se agremiaron varias mujeres lo declaró esta señora Lulú que presuntamente si prestaban sus servicios de toma de forma voluntaria y consciente pues en su momento reconoció que tenían 25 trabajadoras sexuales pero que en los últimos tiempos pasaron a ser 250 manifestando que el incremento se debió a la pandemia del COVID-19 y relató muchas mujeres llegaron a la zona de la calle no decimos el número ¿sí? tras haberse quedado sin un trabajo formal por el cierre de empresas o recorte de personal ella no lo dijo nosotros pensamos que varias por viudez claro realmente esto vino a cambiar y modificar muchas cosas a nivel mundial pero en la búsqueda del sustento de una familia pues muchas tuvieron sin duda alguna tuvieron que acercarse ¿no? desde personas independientemente de la prostitución que hay como ella lo dijo prácticamente nos arrojó una estadística que era desconocida y que es desconocida para muchísimas y que además tampoco se puede decir ay es real ¿no? sino lo está diciendo ella claro de las que ella era líder claro pero no es líder es líder claro pero de todas las demás a nivel nacional pues no lo sabemos deben de haber seguramente muchísimas más ¿no? en estos casos porque al llegar la pandemia hubo cierre de muchas empresas inclusive las escuelas hay quienes trabajaban con la mitad de sueldo iban dos días por semana en fin fue todo un descontrol es un desorden horrible ¿no? y volviendo al centro universitario del cual hablábamos de esta reunión que se tuvo en Guadalajara el investigador del centro universitario de Tona la Jalisco el maestro Eric Eduardo López Martínez afirmó que de acuerdo con el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos la universal toda persona tiene derecho al seguro de viudez pero en México no existe un sistema económicamente viable para asegurar esta prestación pues se otorga mediante diferentes sistemas jurídicos según donde trabajen las personas ¿sí? o sea si no trabajan si sus esposos no estaban registrados con seguro social pues entonces están a la deriva y a la buena de Dios ¿no? todo el que queda viudo tiene derecho a una pensión viudo o viuda por cierto yo quiero aquí hacer un comentario miren me ha tocado en estas reunioncitas que hemos tenido muy lindas de amigos y de vecinos y de familiares también platicar lo que estamos haciendo en estos programas y en este movimiento y siempre nos dicen ¿por qué nada más las viudas? y al mismo tiempo nosotros comentamos porque son más los señores que se mueren que las mujeres que dejan viudos a otros señores y eso como que no les llena y se arma una polémica tan verdaderamente interesante de la defensa del viudo de una defensa que dice bueno es que usted tiene que entender se refiere a mí que el viudo pues necesita a alguien que le lave la ropa que le haga de comer si él va a salir a trabajar y finalmente uno me dijo pues la van a mantener a ella y a sus hijos y entonces en esta reflexión yo me pongo a pensar tanto hablamos de feminismo y yo me considero una feminista y no hemos penetrado en todas las más bajas estructuras y cambiar culturalmente esta percepción que se tiene de la mujer dependiente la mujer cuya obligación solamente es estar en la casa cuidar a los hijos y teniendo todo este bagaje lo que nosotros observamos en estos programas es la invisibilidad de la viuda tanto en las estadísticas como en las organizaciones de la sociedad civil como en los programas de gobierno y aquí hemos dicho que seguramente es porque no existe en los códigos civiles la identificación de viuda solamente está en el código civil como estado civil casada o soltera así es y todo el que queda viuda tiene todo el que queda viudo o viuda tiene derecho a una pensión pues sí y es muy triste escuchar estos comentarios comentarios y en alguno de los señores sí como que entró una reflexión más allá de usted tiene que entender verdad que la señora tiene que hacer la comida si nos dijo no pues sí tiene usted razón porque ahora la viuda y él refería a una de sus parientes no a su mamá sino a una de sus parientes pues tiene que ver a la familia que era lo que decía el investigador ¿no? y tiene que sacar adelante trabajando para darle de comer a los hijos y entonces nosotros a través de este movimiento de apoyo a la viudés estamos buscando a los nuevos legisladores federales a los legisladores de los estados a los propios senadores porque una senadora el 23 de junio que ya ahorita ya no es senadora ¿no? eh tuvo a bien hablar de el día internacional que lo propuso la ONU que hablaba en ese entonces de las viudas del terrorismo y que ahora suman a todas las viudas de la del COVID y perdón pero sigue la mata dando qué horror ¿verdad? ahora con el Omicron no sé qué ¿no? pero ahí es donde el estado se ve complicado porque si bien es un derecho humano le es muy difícil otorgar a todos una prestación cuando no existe la posibilidad económica para ello ¿sí? y no hay la posibilidad porque no existen y como no existen pues entonces no puede haber dinero asignado porque no existen y bueno en este rubro las políticas públicas asistenciales han paliado para que sea un poco menos fuerte el impacto del gasto de la viudez aunque estamos muy lejos de dar la protección que se merecen ¿sí? y esto asegura el universitario pues déjenme comentarles otra cosa muy interesante ahora que estamos hablando de las familias y demás ¿no? es que el próximo año 2022 las parejas sentimentales ¿no? así lo pusieron ¿eh? se oye horrible podrán cobrar la pensión por viudez sin importar si no existe un matrimonio de por medio como actualmente lo mandata la ley del seguro social ¿sí? y esta es una modificación que prácticamente la sufrió el seguro social en algún momento poniendo a las mujeres como unas este unas que querían engañar al gobierno ¿verdad? claro lo que pasa es que obviamente al reformar el artículo 132 de la ley del seguro social pues existe todavía mucho por trabajar ahí porque todavía todavía se prohíbe si realmente comprobar legalmente que realmente se tuvo esa unión que están en concubinato por ejemplo se pretende todas y cada una de de los puntos pues modificar porque hay muchas restricciones en cuanto a poder recibir el seguro social ¿no? desde que la pensión desde que sea si es mayor de 55 años pues ya no se puede que si tenían menos de medio años de haber contraído este matrimonio antes de que la registraran y demás tampoco tampoco ahí es donde decían que era el engaño ¿no? claro todo esto pues se tiene que haber una modificación total más bien pretenden invalidarlo por completo porque no es atenta contra los derechos humanos así es y la corte fue la que la que la suprema corte de justicia ajá sí que todavía obviamente esto es como fue una propuesta y realmente todavía está en tela de juicio en checar todos estos puntos y cómo es que se va a poder cumplir pues con los derechos de las viudas porque aunque sean concubinas siguen siendo viudas sí sí pero es es muy importante este planteamiento porque ahora estamos viviendo una sociedad de uniones libres sí ya es muy difícil encontrar aunque todos los días nos invitan a bodas la verdad es que nunca nos hemos puesto a pensar cuántas nos invitan a bodas y cuántas no nos invitan porque hicieron su unión libre claro y y lo que sí vemos es que cada día hay más uniones libres y justificaciones porque dicen que los costos de de la boda son carísimos yo siempre he pensado que en estas uniones libres se sigue teniendo esa hay cinco minutos nada más ah ok bueno fíjense que yo quisiera terminar con esto porque esto lo quiero tratar en esta efemérides hablamos sobre la otra cara del duelo el luto sexual y esto fue muy interesante invitamos a dos orientadoras acerca de las dudas que se tienen con relación a los temas que se derivan del ejercicio de la salud sexual en las diferentes edades ello lo tratamos en dos programas y lo más importante era la necesidad de reducir la reticencia entre la gente común y los profesionales de la salud para hablar abiertamente acerca de esta fuente importante de duelo emocional y físico porque muchas viudas nos decían que sentían culpa de pensar en la sexualidad otras de las implicaciones que la pandemia ha dejado para las viudas y ha quedado desatendida la salud sexual y reproductiva de ellas porque pues ya no pudieron tener relaciones cuando sus esposos estaban o parejas estaban muriéndose ¿no? por tanto algunos autores han hablado muy claramente del luto sexual para las viudas que sigue siendo un duelo sin derechos no se le reconoce la sociedad no se le reconoce la sociedad lo reprueba y no se comparte públicamente de esto no se habla en los hogares es un tabú por completo pero totalmente y que aconsejaríamos y consideraríamos acerca de esta situación nos los pide la señora Amalia que le ayude a entender en estos momentos de sentimiento lo que está viviendo que hay que que hay que dedicarle tiempo y amor a nuestra sexualidad la autoestima sexual la reconocemos como un ente de placer que yo me sienta consentida con mi propio cuerpo con mi propio placer cuando sienta que lo requiera esto lo dijeron muy apretadamente en este momento lo estamos narrando las orientadoras sexuales que vinieron a acompañarnos en los programas pues queremos pedirles que por favor nos sigan escuchando y que al terminar este año lo estamos ya casi terminando por favor a todas las viudas busquen la forma de ser felices efectivamente ya no está la pareja pero la vida sigue y con esto nos despedimos Mimi quieres decir algunas palabras pues ya nada más pues recordarles que estamos a sus órdenes a través de ansusmultimedios punto com y también estamos en viudas con un deseo a través de facebook también se pueden comunicar con nosotros a través de whatsapp al 2228 90 2058 o al 2221 2081 65 y con esto nos despedimos nuevamente y nos les pedimos nos escuchen el último programa de este año que será el 27 de diciembre de 2021 ya no vamos vamos a decir 2021 que feo verdad bueno pues gracias y hasta la próxima muchas gracias y hasta la próxima chau y 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 Gracias.